Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Nanananana, 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 porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré aunque ya no estés presente Seguirá siendo costumbre, te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Aunque queden pocos restos, un señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro, te amaré Te amaré, te amaré a golpes de recuerdo Te amaré, te amaré hasta el último momento A pesar de todo, siempre te amaré A pesar de todo, siempre te amaré Te amaré, te amaré